Quiero presentar, saludos a todos, besos desde Los Ángeles, California, su Fernanda Romero, la vamos a pasar bomba. Cuéntanos qué es. Tenemos un ganador por acá, yo boxeo también, eso está bien, muy bien. Estás invitada o tienes alguna participación en el evento de hoy? No, ahorita no voy a cantar, nada más juego de invitada, aportarme bien. Cuéntanos, ¿tienes algún proyecto en Hollywood? ¿Alguna película? Ay, sí, de hecho les quiero invitar, tengo una película que se llama Is That A Gone In Your Pocket? Que va a salir el 30 de septiembre en cines, va a estar en el Amly, aquí en Los Ángeles, California, va a estar en Nueva York, va a estar en Cleveland, Washington, Texas. Si se meten a la página de internet, Is That A Gone In Your Pocket? Con, bueno, varios actores, está Kat McNamara, está Oroishi Sanz, bueno, el Kat está bastante interesante, entonces, no se lo puedo perder. ¿Te gusta el boxeo? Sí, no soy muy fan, pero me encanta boxear en casa. Un poquito de política, ¿qué piensas de Donald Trump ahorita que ya se está acercando eso de las elecciones? Eh, pues, curiosamente hice una campaña de, digamos, el de, para votar, para crear conciencia de I'm Not A Thief, soy una actriz, digamos, y el chiste es, yo creo que es un momento muy importante y al contrario, hay que crear conciencia, empaparse un poco de lo que está pasando, lo importante que es el voto para una decisión tan grande y que puede cambiar muy radicalmente, ¿no? Invita a los fans que tienes que vayan a votar, invito a todo el mundo, a todos los que viven en Los Ángeles y en Estados Unidos, en donde vivas, si puedes votar, ve y vota porque tu voto cuenta, así que, quiero hablar mucho de mi opinión, pero digamos, hay que hacer el bien, chicos. ¿Sabes qué? De pronto tiene muy reciente la muerte de Juan Gabriel. Ay, sí. ¿Lloré? Todos, yo creo, ¿verdad? Lloré porque me pegó, me pegó bien fuerte, la verdad. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la música es tan universal y creo que a todos, todos tenemos una canción favorita de Juan Gabriel, algo que te llegó, no sé, un tema que te identificaste, o ay, esto fue mi tema cuando estaba chiquita, etcétera, y eso es lo que pasó, haz de cuenta que llevo como, no sé, de haber tronado, no, de haber tronado con mi novio y curiosamente aquí escuchaba a Juan Gabriel, entonces se muere y fue como, no, ya sabes, sí, la verdad. ¿Tienes tu la oportunidad de conocerla algún día o fuiste a sus canciones? Sí, claro, tuve la fortuna de ir a uno de sus conciertos y la verdad, qué hacer, qué manera de cantar, qué manera de contagiarte, la verdad que la goce muchísimo. De todas sus canciones que son excelentes, ¿tienes una favorita? Sí, tengo varias y tengo un dueto con Rocío Azucal que me encanta. Muchísimas gracias. Gracias, C, gracias a ustedes, pásenla lindo. Gracias.